Vamos, eras el mejor quechú, ¿qué pasó? Bien, bien salido, contra, bien Bien, dos al hilo No vaya como todos los quechú Tranquilo 30 segundos, vamos Mirá a la izquierda, mirá eso, a la bolsa Izquierda, izquierda, manejamos mucho a la izquierda Esa, en distancia Ahí entró, Cheto entró Últimos 15 10 segundos 5, 4, vamos que termino Tiempo, a propósito, saludo